Una de las cosas más importantes en el campo de la odontología es hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico nos da la pauta para que nosotros, una vez que sabemos lo que tienen nuestros pacientes, podamos establecer un tratamiento. El tema de hoy está encaminado precisamente a la planeación de los tratamientos con una base en tercera dimensión. Y vamos a hablar con ello con una persona que tiene experiencia desde hace varios años en cuanto a la planeación de tratamientos quirúrgicos virtuales en tercera dimensión, obviamente, para la colocación de implantes dentales. Para ello tenemos a una invitada que ya ha estado con nosotros en algunas ocasiones con temas muy interesantes que también los invitamos a ver. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Y bueno, pues ella es la doctora Norit de Jesús Resende Santillán. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ella es especialista en cirugía oral y maxilofacial y viene a exponernos este tema que se ve un poco complicado, pero en realidad llama mucho la atención, es muy importante. Y con el advenimiento ahora o la incorporación cada vez mayor de lo que es la tomografía en el campo de la odontología y en particular de la cirugía oral y de la implantología, entonces esto ha facilitado y hecho más precisos los tratamientos. La planeación es muy importante. Y bueno, quiero comenzar haciéndote una pregunta que yo creo que es obligatoria, Norit. Dime, ¿cómo explicarías tú lo que es una planeación quirúrgica virtual en tercera dimensión, obviamente? Básicamente la planeación virtual ya existe desde hace varios años. Es algo que pues para nosotros digamos es relativamente nuevo en cuanto a nuestra área de odontología, pero en sí existe desde hace muchísimo tiempo. Se ha explotado últimamente más porque hemos visto que los resultados después de un diagnóstico tan preciso como lo puede pues mejorar un tratamiento mediante cirugía digamos tridimensional, nos prepara tanto como a nosotros para hacer el plan de tratamiento diagnóstico y luego para llevar a cabo como desde el punto de vista de un software o de manera digital la cirugía desde antes de realizarla en la boca del paciente. En el caso de los implantes dentales, pues nos da mucha información acerca del paciente incluso antes de estar en el momento quirúrgico de abrir la encía, de hacer todos los procesos que debemos de hacer para la colocación del implante y nos permite pues prever todas las complicaciones que podamos tener y de esta manera ofrecer al paciente pues una seguridad casi muy cercana al 100%. Digamos que la planeación virtual actualmente en todas las publicaciones científicas se tiene estimado que el rango de error después de hacer un diagnóstico es mínimo hasta incluso en un punto 5%. Y es que sabes que antes de la incorporación del uso de la tercera dimensión pues solamente contábamos con dos dimensiones que prácticamente era el uso y el empleo de la radiografía que si bien es muy útil y sigue siendo útil y yo creo que se seguirá siendo útil pero es sobre todo, sabes que, para establecer algún diagnóstico pero para ya ayudarnos a mejorar en cuanto a los planes de tratamiento la incorporación de la tercera dimensión es muy importante. Vamos a empezar desde cuáles son los objetivos que se requieren y le vamos a pedir a Javier que nos pase la primera imagen y quiero que nos expliques aquí cuáles son los requerimientos cómo se hace esta planeación quirúrgica virtual. Básicamente pedimos al paciente realizar una, como se le dice, una tomografía o bien un CONVIM, ese es el nombre que utilizamos también para una tomografía que es un poquito de un haz cónico o un haz más pequeño, un haz de radiación eso es a lo que me refiero. Después de hacer este estudio en una posición adecuada al paciente, es decir, una posición natural de su cabeza, una relación adecuada entre la mandíbula y el resto de su cara o de su cráneo se hacen registros específicos en el paciente incluso antes de enviarlo a hacer el estudio en el centro radiológico, vaya, de conveniencia de cada uno de los cirujanos que en este caso hacemos esta planeación. En este lugar nos dan un archivo en crudo donde todas las imágenes del paciente nos las, digamos, compactan en un archivo que viene o se nombra DICOM, es un archivo, digamos, internacional en el cual esas imágenes nosotros podemos registrarlas en nuestra computadora o en el software que sea de nuestra preferencia para hacer la planeación quirúrgica. De esta manera, gracias a esta extracción de este archivo se obtiene un rending o una obtención de esta imagen 3D que previamente se ha tomado en el paciente y de acuerdo a esto empatamos los modelos inclusive previamente que le hemos tomado al paciente de sus dientes, de igual manera se escanean estos modelos y nos mandan otro archivo que viene en un diálogo que se llama .stl el cual tanto la imagen tridimensional de la cara o la cabeza completa del paciente más la imagen de los dientes, ambas se pueden como fusionar y ya de esta manera pues podemos hacer todo el plan tanto desde el punto de vista facial hasta desde el punto de vista dental. Y bueno, para esto yo les quiero comentar que la doctora ha traído algunos videos esperamos que se puedan ver porque bueno, la verdad es que los trae en un formato que a veces la computadora del canal de televisión de aquí de TVUGED pues a veces no son compatibles, entonces creo que si se van a poder ver quédense porque están muy interesantes y todo esto que ha estado diciendo y que a lo mejor ustedes pueden decir es que no sé de lo que está hablando pues es prácticamente esto, que una imagen en tercera dimensión donde tiene profundidad, altura y obviamente ancho, o sea de izquierda a derecha se empata con estos modelos que se toman del paciente, de la boca y entonces se traslapan, digámoslo así y permiten conocer las estructuras la posición, la localización, no solamente para hacer el diagnóstico sino para, sobre todo en este caso que es el tema del día de hoy la planeación quirúrgica, ya para hacer el tratamiento y en este caso pues en específico el tema de hoy es la colocación de los implantes entonces esto da un tema que es la colocación de implantes con una cirugía guiada o sea, te da el programa, estos programas, este software te permite idear y después imprimir un policarbonato, un acetato que una vez que lo colocas en boca tú vas a hacer el procedimiento quirúrgico de tal manera que te permite una mayor precisión en tu trabajo, ¿verdad? Claro, así es Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor y bueno, quiero que nos expliques, mira esta es la colocación de implantes para una implantes a veces para dientes unitarios o por ejemplo una prótesis quiero que nos expliques esta imagen Básicamente lo que estamos ahorita tratando de platicarles es que un implante dental pues es como el sustituto, digamos de un intento de sustituto de un diente natural sabemos que ningún aditamento nos va a permitir recuperar un diente que es de nosotros propiamente pero los implantes se acercan muchísimo a este tipo de función, ¿verdad? En las imágenes estamos viendo que los implantes pues pueden ser desde unitarios hasta múltiples y pues esto depende de, digamos, el diagnóstico del paciente si hace falta varios dientes pues hay necesidad de poner esta incluso una placa como se conoce comúnmente una placa dental que vaya implanto soportada, que esto sería lo ideal porque como les mencionaba la verdad es que los implantes se acercan mucho a tener algo muy funcional parecido al diente que ha perdido el paciente él o los dientes que ha perdido el paciente y pues básicamente en la siguiente imagen nosotros podemos este... Javier, ¿nos pasa la siguiente imagen? Podemos observar que gracias a esta tomografía que estábamos hablando a la obtención de esta imagen por el paciente mediante un escaneo de su cara pues nosotros podemos conocer o tener exactamente las medidas del hueso donde van a ir los implantes porque los implantes tienen que ir colocados dentro del hueso alveolar el hueso alveolar es el que tenemos donde están a nivel de los... donde van los dientes y entonces gracias a eso conocemos las medidas exactas la densidad del hueso que es muy importante conocerla desde antes para poder elegir el mejor implante tanto en medida, en dimensión, en longitud y sobre todo en la adaptabilidad que va a tener en la boca del paciente y mediante estas imágenes que les estamos mostrando si ustedes ven en color rojo se encuentra representada la imagen del implante que estamos planeando colocar en el paciente en este caso le hace falta dos dientes en la mandíbula y en la parte inferior izquierda de la pantalla pues vemos que esos dos puntos rojos están representando esos implantes y en la imagen tridimensional que está a un lado en la esquina inferior derecha pues tenemos inclusive ya la parte de la planeación de la rehabilitación de ese implante la rehabilitación del implante quiere decir la corona o el sustituto digamos de la corona del diente que se ha perdido y que va a ir embonada dentro del implante que se coloca en el hueso muy bien, pues déjame les traduzco un poquito a las personas que bueno que te ríes mira la verdad es de que esto es prácticamente lo que se pretende hacer por eso si es una planeación entonces aquí prácticamente se hace el procedimiento en este programa y se planea la mejor ubicación la mejor longitud el mejor implante incluso la angulación que debe de tener para no lastimar estructuras adyacentes y así el implante quede pues optimizado es decir se aprovecha como dice la doctora y se corre en menor cantidad de riesgos en cuanto al soporte, durabilidad porque esto prolonga la vida del implante este tipo de planeaciones ¿verdad? vamos a pasar a la siguiente imagen y mira aquí tenemos ya prácticamente lo que es empatado el implante con lo que suponemos va a ser a un futuro la corona ya, o sea este implante ya rehabilitado con su corona ¿verdad? en verde si gracias a estos programas como les digo es hasta incluso más comprensible para el paciente en la consulta ¿por qué? porque muchas veces vamos al consultor y vamos nos hacen un diagnóstico empezamos a hablar como estoy ahorita hablando tratando de explicar lo más explícitamente posible al paciente sin embargo gracias a estos programas a estos software el paciente nos puede entender lo que nosotros queremos transmitirle y pues el resultado final que podemos obtener si el paciente se somete a este tipo de tratamientos hacer este tipo de estudios de diagnóstico y que nos permita tener este digamos como una imagen de lo que va a quedar al final o como resultado del tratamiento bueno pues vamos a ver después de un breve corte un video en la parte inicial de la segunda parte del programa y al final vamos a ver otro video por favor no se vayan estamos hablando de lo que es las planeaciones virtuales de las cirugías para la colocación de implantes obviamente en tercera dimensión y para esto estábamos viendo antes del corte una imagen de la doctora Norit Rezende Santillán especialista en cirugía oral y maxilofacial con amplia experiencia obviamente desde hace muchos años que maneja bueno ni siquiera di parte de tu currículum ella es catedrática aquí en la universidad en La Lobos en la Universidad Autónoma de Durango y también dio clases en Monterrey y alterna su consulta entre Monterrey y la ciudad de Durango pero bueno esta es la imagen que nos estabas explicando de que se te facilita más con los pacientes poderles mostrar cómo es una planeación cómo quedaría su implante en el momento en que decida colocarlo ¿verdad? y quiero que me pase Javier por favor la imagen vamos a quedarnos callados un momentito por favor observen esta imagen pues muy bien como lo prometimos fue un video breve el programa como ustedes lo saben no es muy largo como nosotros quisiéramos pero bueno ¿qué vimos aquí Noria? pues vimos ya con movimiento lo que les estamos tratando de explicar que es la colocación de los implantes el sitio más correcto donde debe de ir y de acuerdo a esto pues planear la relación que va a tener la corona que va a ir pues digamos adaptada en ese implante para que el paciente tenga una buena estética y una buena función porque esto no se trata únicamente solamente de que se vea bonito sino que al contrario se vea bien y aparte el paciente mastique bien con ese implante pues muy bien vamos a pasar a la siguiente imagen que nos trajiste por favor Javier y aquí vemos un paciente edéntulo en la parte superior es decir no tiene dientes queremos que se concentren en esa parte superior la parte inferior trae un puente removible ese gancho es que va pues fijándose o detenido sostenido de la prótesis inferior de ese gancho pero nosotros queremos que se concentren en la parte superior me imagino que este paciente recurrió con ustedes para la colocación de una prótesis pero la prótesis la quería implanto soportada ¿verdad? como en la imagen que vimos al principio y les mostramos la verdad es que los pacientes actualmente están buscando la mejor opción para devolver su función en este caso pues masticar alimentos pues duros alimentos de consistencias normales digamos una manzana carne asada lo que el paciente le guste con una suficiente fuerza igual a cuando tenían dientes entonces esta paciente se acercó con nosotros para pues sustituir digamos mediante una prótesis de todos los dientes de arriba todos los dientes superiores pero soportada por implantes como les decía la ventaja es que si ponemos implantes sobre una prótesis pues podemos tener una mejor función y por lo tanto a esta paciente pues se hizo este protocolo de cirugía guiada mediante tres dimensiones y pues básicamente se colocan en la siguiente diapositiva creo que se observa que planeamos mediante un scan de esta parte de entula es decir de esta parte sin dientes del paciente pues pudimos obtener una imagen que sobre la cual pues hacemos la planeación de cuántos implantes vamos a colocar nos preparamos bien mediante guías o acetatos como usted mencionó donde vamos a tener perforaciones exactamente en el lugar preciso donde tienen que ir los implantes para que de manera conjunta trabajen en grupo esa cantidad de implantes como se observa también en la siguiente en la siguiente imagen y ese trabajo en grupo va a permitirnos adaptar una prótesis que ahí la que vemos en el lado en la imagen del lado izquierdo de la pantalla son los implantes con unos aditamentos especiales que ahí vemos que colocamos seis implantes en la arcada superior para pues sustituir prácticamente todos los dientes que tenemos que teníamos ausentes en esta paciente y aquí se observa que la paciente al inicio de digamos de la planeación ni siquiera quería sonreír y al final inmediatamente después de que terminamos la cirugía se le hace este tipo de adaptación con una prótesis provisional de hecho esa es la prótesis provisional del paciente que quiere decir que les queremos mostrar que inmediatamente salen de la cirugía y salen ya con sus dientes y con su sonrisa y con otra actitud ya ahora sí cuando les tomamos la foto final este pues podemos ver que la paciente tiene una sonrisa más seguridad este yo le veo más juventud incluso la verdad es de que aunque solamente no se ven los ojos por respeto a nuestra paciente a la paciente de la doctora pues obviamente pues no no se presenta la cara completa pero este si ustedes pueden ver yo con el solo hecho de verle esta parte pues si se le ve más juventud mira yo lo voy a tratar de explicar de una forma más coloquial más gráfica y aquí lo que la paciente pretendía es lo que esta prótesis que nosotros le llamamos comúnmente placa o dentadura pues tenerla de una manera donde le tuviera ella la seguridad de que al comer no se le fuera a desplazar porque la verdad es que una de las principales quejas de las personas que tienen una placa o una dentadura es de que pues mastico algo más durito no sé algo ya que implica un poco más de fuerza y entonces se desaloja y al momento en que se desaloja no les da esta seguridad de poder comer a gusto y pues esta facilidad que ofrecen los implantes es de que prácticamente pues pueden comer de la forma más parecida a lo natural y es una gran ventaja ahora si estos implantes se colocan con una buena planeación pues obviamente se distribuyen mejor las cargas para que estas prótesis que va sentada o asentada sobre los implantes y la mucosa en los dos pues puedan distribuir mejor la carga y no se no se vayan a a desalojar ¿cierto? claro de esta manera aparte de lo que acaba de comentar como esta observación que hizo y que la paciente se ve más joven la verdad la proyección de los labios tanto el labio superior como el labio inferior de nuestra cara y sobre todo la proyección que damos en nuestras sonrisas gracias a nuestros dientes y pues el devolver digamos aparte de la función pues devolver la estética del paciente eso pues digamos que es no es un plus más bien es parte del plan del plan de tratamiento que manejamos nosotros para colocar implantes individuales e implantes múltiples y hay que recalcar que estamos hablando de una prótesis transitoria temporal o provisional o sea todavía no es la definitiva ¿verdad? entonces para que vean ustedes que además como se planea y es una cuestión pues laboriosa donde este trabajo no solamente se hace en ahorita te voy a colocar tu prótesis sino que se planea con tiempo y es un trabajo pues obviamente profesional y hecho de una manera obviamente se requiere conocimiento para poderlo localizar poder hacer como la distribución de las cargas es muy importante vamos a ver la siguiente imagen a ver que nos traes aquí mira aquí estamos viendo algo ya pero esto es como de cirugía ortognática ¿cierto? sí la idea es aparte de comentarles de los implantes es que nosotros como cirujanos orales y maxilofaciales tenemos no solamente el aprovechamiento de esta tecnología tridimensional en un solo tipo de plan quirúrgico sino que nuestro digamos nuestros casos no nada más van en implantes dentales sino también en esto que se llama cirugía ortognática que es la reposición de los huesos cuando no están simétricos o cuando la cara del paciente no está pues digamos tan balanceada entonces déjame lo explico yo de una forma más gráfica y coloquial cuando ustedes tienen una mandíbula muy grande o exageradamente crecida o muy pequeña o una maxila que está muy adelante muy atrás o que no sea simétrica porque hay desviaciones hacia el lado izquierdo o derecho que no permiten un acomodo correcto de lo que son los dientes y los maxilares en conjunto los de arriba con los de abajo y ortognático se refiere precisamente a ortos derecho y natos pues huesos maxilares o mandibulares entonces se busca la alineación correcta de lo que son los maxilares tanto superior como maxila maxila mandíbula ya no se le llama maxilar superior ahora se le llama maxilar simplemente y mandíbula y entonces esto es como un rompequeño rompecabezas donde tú vas como que en estas personas que tienen estas discrepancias en tamaño en simetría haciendo una planeación para la colocación correcta o sea la corrección quirúrgica cierto si claro y como les decía la verdad es que toda esta planeación tridimensional ya es lo de hoy ya no hay otra manera de planearlo esta es la manera en que estamos trabajando como maxilofaciales aquí en México inclusive en mi práctica privada si lo hacemos ya no lo hacemos de otra manera porque realmente esta es la mejor digamos manera para pues planear y sobre todo para que tenga los mejores resultados y pues lo estamos haciendo en muchísimos tratamientos incluidos en cirugía ortognática vamos a pasar un breve video para esto nos vamos a quedar callados unos minutos y es con respecto a esto es una empapada del programa siguiente programa que nos va a dar la doctora que va a ser específicamente de lo que son las planeaciones quirúrgicas virtuales en cirugía ortognática nos puedes pasar el video por favor Javier pues muy bien acabamos de ver un breve video porque la verdad es que te pedí que fuera breve porque el programa no se presta verdad podemos estar haciendo estas planeaciones incluso más detalladamente pero es una empapada de lo que vamos a ver en el siguiente programa contigo Norit y bueno yo quiero que antes que se acabe tenemos unos breves minutos nos digas cuál es la venta yo sé que son muchas son todas pero quiero que nos describas cuáles crees tú que sean las principales ventajas de utilizar esta planeación virtual a través de la tercera dimensión para la colocación de implantes específicamente a comparación de como se hacía antes que con una radiografía en dos dimensiones una de las cosas importantes que ya hemos mencionado a lo largo del programa es saber de la manera en que vamos a trabajar cuando hagamos la cirugía nos permite como cirujanos tener o hacer ya más predecible todos los movimientos y todas las decisiones que vamos a hacer inclusive nos facilita demasiado en cuanto al tiempo quirúrgico lo reduce en mucha proporción y por lo tanto creamos en el paciente un tiempo quirúrgico menor y pues menos inflamación y menos dolor y aparte por resultados estéticos y funcionales como ya les había comentado casi al 100% pues bueno eso fue el programa del día de hoy recuerden suscribirse a nuestro canal clínica de ortodoncia avanzada en YouTube seguirnos en nuestro canal bueno en nuestra página de Instagram y ver nuestros siguientes programas con la doctora Norit Recén de Santillán nos vemos a la próxima hasta luego ¡Gracias por ver el video!